Sin duda es que en esta época del año los alimentos juegan un papel fundamental, pero también en esta época de verano nos lleva a tener alguna salida, a quedarnos tal vez a la costanera y llevar nuestros propios alimentos para disfrutar de una noche con buenas condiciones meteorológicas, con alguna ráfaga de viento y disfrutar del verde, de los espacios al aire libre. Pero hay que tener en cuenta muchas cuestiones principalmente relacionadas con los alimentos. Por eso le voy a agradecer este tiempo a Ide Peña, que ya forma parte de la sal. Gracias, Ide. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Buen día. Esto es así, ¿no? Porque los días de calor, el verano, nos lleva a decir, bueno, vamos a armar unos sanguchitos y nos vamos a la costanera. Esto que decía el carnicero que entrevistamos en el día de ayer, el menú frío, la gente no está con ganas de cocinar, no está al lado de una parrilla. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta con los alimentos en esta época del año? Bueno, bueno, fundamentalmente, si uno va a buscar o elegir un menú frío, hay que tener en cuenta el manejo de la temperatura. ¿Esto qué significa? Que lo preparamos con antelación, pero lo tenemos que mantener acondicionado, una temperatura de seguridad, una temperatura de heladera, que va por debajo de los 5 grados hasta el momento del consumo. Y si nosotros optamos por el traslado, un picnic o la comida en la costanera, que esto es algo bastante frecuente para los santafesinos, lo que podemos hacer es hacer el uso de la conservadora. La conservadora conserva, no enfría. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es justamente que vamos a colocar dentro de la conservadora los alimentos que ya estén bien fríos y acondicionarlos de manera tal de que sea seguro después del consumo. Entonces, por ahí, lo que podemos hacer es en el sector bajo, si tenemos que hacer un traslado de carnes crudas, ubicarlos en el sector bajo de la conservadora, digamos que eso esté protegido con una bolsa, un recipiente con tapa. Arriba vamos a poner el hielo para conservar el frío, para que no haya pérdida de la cadena de frío. Arriba ponemos el hielo, los refrigerantes, si es que tenemos. Y en la parte alta de la conservadora, podríamos disponer de alimentos que ya estén listos para el consumo, como por ejemplo un sándwich, pero siempre acondicionado en un recipiente con tapa para evitar que se dé lo que se conoce de la contaminación cruzada. Otra cosa a tener en cuenta es el hielo. Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta que el hielo es un alimento, es agua, y por lo tanto hay que tratarlo como tal. Claro, pues se llena de bacterias también. Se llena, sí, 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 se puede contaminar. Entonces, el hielo que usamos para conservar el alimento en la conservadora no es el que deberíamos usar después para colocar en el base. Claro. Entonces, o sea, o lo ponemos dentro de un recipiente con tapa o una bolsa bien cerrada, o en el mejor de los casos, si tenemos dos conservadoras, usar una exclusiva para el traslado de hielo. Esas serían algunas recomendaciones para tener en cuenta en lo que hace al traslado, que es una práctica bastante común de los santafesinos. Estoy pensando en el traslado. En esta época uno siempre, lamentablemente, hace las compras de último momento. Va al supermercado, pero después se acuerda que tiene que ir a comprar otra cosa. ¿Qué pasa en esa situación cuando uno compra cuestiones frescas, como lácteos, como embutidos, la misma carne? Bueno, lo ideal es poder planificar. Uno tendría que hacer todas las actividades, los mandados antes de ir al supermercado. Sí. Y cuando uno haga el recorrido por las góndolas, primero adquirir todo aquello que no requiera frío, y a último momento pasar por la góndola de frío y elegir los alimentos que tienen que estar preservados. Y después ir inmediatamente a la casa y ponernos en la heladera. Tenemos que tener en cuenta que la temperatura de seguridad para los alimentos es la temperatura de refrigeración. La temperatura ambiente, por más que podría tocarnos algún día fresco, no es una temperatura segura, porque es una temperatura que va a permitir el desarrollo bacteriano. Y por ende, si se dan varios factores, vamos a tener una enfermedad. Y en lugar de estar festejando, vamos a estar padeciendo una enfermedad de transmisión alimentaria. ¿Y qué pasa en estas jornadas de verano, donde uno va a la costanera, con la comida que compra tal vez en los carribares, hasta los vendedores ambulantes? ¿Qué es lo que debe tener en cuenta antes de adquirir un alimento? Lo que uno debe tener en cuenta siempre es adquirir alimentos que provengan de un establecimiento habilitado, adquirir alimentos que tengan rotulación reglamentaria, que uno pueda evidenciar que están bien organolécticamente, digamos, por los sentidos podamos ver que están bien, que no hayan perdido la cadena de frío. Eso es fundamental. Y, bueno, la rotulación es un elemento que a todos los consumidores nos da información acerca del alimento, de quién lo elaboró, del periodo de actitud. Y eso es lo que nosotros podemos utilizar como para decir, bueno, el alimento que estamos por consumir es un alimento seguro. Desde la SAL lanzan una campaña, llevan adelante este tipo de consejos para todos y cada uno de los consumidores. Exactamente. Sí, los invitamos a todos a que vayan a la página de la agencia, a la web o por Instagram y siempre se van dando recomendaciones, pequeños tips, cosas muy sencillas como para que uno pueda tener en cuenta y decir, mira, esto no lo había pensado, mira, era re sencillo, lo podría hacer de esta manera. Una práctica común, que ahora hablando así con uno compra empanadas, una práctica común por ahí que uno observa y que no está bien es guardar los alimentos sobrantes en el horno de la cocina. No sé por qué, pero bueno, es una práctica bastante común que sobró empanadas, sobró pizza, lo guardamos en el horno para la picada del otro día. No, el horno no es un lugar para guardar los alimentos. Entonces eso es algo que suele traer problemas. No usemos el horno como heladera. Por ahí uno lo dice y si no tiene esa práctica, acá parece muy lejano, pero es una práctica... Es algo muy común. Es algo común, no sé por qué, pero la gente dice, bueno, para que no esté tan fría de la heladera, guardo la pizza para la picada en el horno y en realidad eso no está bueno porque la temperatura ambiente es una temperatura propicia para el desarrollo bacteriano. Y en ese sentido podríamos estar generando alguna ETA. Es decir que todo lo que queda, todo el sobrante que no vaya al horno, directamente a la heladera. Directamente a la heladera. Lo mismo se me ocurre con esto que decía el carnicero. O sea, por ahí no es que consumimos todo lo que se llevó a la parrilla, entonces si nos queda algo, al otro día lo vamos a aprovechar. Entonces que alguien se le ha encargado, así como tenemos un conductor designado, tengamos una persona designada en la familia, en la mesa de ir y llevar lo que tiene que estar refrigerado en la heladera y después seguir con el festejo. Sí, es una práctica común que debemos tener en cuenta para evitar algún tipo de intoxicación. Exactamente. Y bueno, nosotros siempre estamos haciendo campañas y hablando de las cinco claves, que es una propuesta que hace la Organización Mundial de la Salud como para evitar que las personas se enfermen. Y son cosas muy sencillas que tienen que ver con la puesta en práctica de acciones comunes, como es mantener la higiene, tanto de la persona que va a laborar, de las instalaciones, mantener alejados los animales domésticos, digamos, asegurarnos la cocción, que la cocción sea buena, que se llegue a la temperatura de seguridad, que va más allá de los 60 grados al centro del alimento, evitar la contaminación cruzada, que es decir, que los alimentos crudos estén en contacto con alimentos cocidos, la temperatura es fundamental. Y también elaborar los alimentos y consumirlos de manera inmediata, dejarlos preparados mucho tiempo. Si uno, ahora que en esta época, viteltoné ensaladas rúas... Prepara la mesa y deja todo antes de que venga la... No, 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 preparemos con antelación, porque no podemos estar todo último momento, dejemos todo en la heladera, y cuando acondicionamos los platos, cuando nos vamos a... Claro, cuando se va a consumir. Exactamente. Bien. La mayonesa es algo que siempre da problemas. Entonces, bueno, en principio usar mayonesa industrializada para evitar cualquier tipo de ETA, y fundamentalmente hacer el manejo de la temperatura, de la temperatura segura. Aide, muchísimas gracias por estos consejos y por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Felicidades. Gracias, igualmente.